Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al vídeo y disfrútalo. Porque el caso de ella es que nació sin... Bueno, como usted dice que hay que contar todo, ¿verdad? Entonces, nació sin... ¿Dónde ella? Cero, su necesidad. Entonces, la operaron. Yo me fui de 40 días con ella, pero allá había que... Le hicieron la operación. Mira, esta la tiene aquí. No, yo es grande, le iré yo que tengo con ella. Pero entonces le hicieron una operación aquí, que le llaman la colostomía. ¿Ella hace su necesidad? Ella la hace aquí, sí. Pero ya desde la mañana que uno la cambia, hasta en la noche que ya... Después de más temprano se cambia. Pero ella allí tiene su... No, eso sí no lo sabía. No, es que eso nadie lo sabe. Sí. No, yo como les digo, yo no las cosas... No, pero es el caso de ella. Y entonces yo la llevé de 40 días. Mira, estuve 12 días en el hospital. Y de allá me dijeron que tenía que operarla, que no sé qué, otro... No sé cuántos años, como 5 años, 6 años. Pero yo por los recursos que tenía, que no había dinero en ese tiempo, que nadie... Entonces, con eso se quedó solo con operación. Sí, pero ella allí hace su... ¿Normalmente? Sí, allí lo hace, sí. Ajá. Continuando con el siguiente segmento, ya la niña como que ya agarró confianza, doña Reina. Aquí la voy a tener yo. Doña Reina. Sí, ya la hay. Pero esta niña entiende lo que nosotros estamos hablando o no? No, no. Pero, por ejemplo, cuando le decimos que le vamos a traer cosas de comer, entenderá. Me gustaría que usted le diga que le vamos a traer lechita, le vamos a traer cosas de comer. Va a decir sí. Dígaselo con sus palabras para modo que ella entienda. ¿Quiere cosas de comer? ¿Quiere comida? ¿De comer? Ah, para la pasa. ¿Quiere comidita que le traigan? Sí. Sí, leche, dice que le va a traer. Niña, niña. Mire, aquí ve. Niña. Y mírame. Dígale leche. Leche le vamos a traer también. Diga leche. No, dígale usted que le vamos a traer leche. Le van a traer leche, dice. ¿Quiere leche? Sí, dice. Ah, bueno, ahí está, mis amigos. Pero fíjate que yo creo que algo entiende lo que se le dice. Mire, entonces cuando uno le dice comida, se toca la pancita, va. Eh, ayer estaba como le acaba de pasar esa cosa que le pega. Viera ayer todo el día comida, decía, tortilla, decía. Porque hay palabras que ella sí la dice. Y va de pedir, fue todo el día que ya lo pasó. ¿Pidiendo? Sí. Ajá. Sí. Sí, cuando ya le pasa la... Queda comedora ya después. Sí. Bueno, entonces, amigos, ocupamos tres donadores. Uno para la cama, otro para la maca y la leche, y el otro para la provisión. Comuníquense vía mensajes con Ediciones Mendoza. 504-98-34-98-26. Mediante mensajes, amigos. Porque si lo hacemos por llamadas, yo salgo bastante y no puedo contestar a veces. Por ejemplo, si alguien me llama ahorita, no puedo contestar porque estoy grabando. Pero los mensajes yo los puedo ver. Así que aquí tenemos a la niña, María Esther. Que ella pues entiende lo que le dice, va. Con dificultad, pero entiende. Así es que, Doña Reina, creo yo que próximamente vamos a regresar para traerle estas cosas, va. Entonces, me gustaría que dijera algo allá a los televidentes. Pero hay una palabra que dice, ¿cómo es que le dice? Suscriptores. Ajá. Mire, suscriptores son las personas que están metidas en el canal, va. Entonces, usted mándale un saludo a todos ellos. Entonces, un saludo a los suscriptores que mandan esas ayudas para los más necesitados, los más pobres de aquí, de este... De Honduras. De Honduras. Y gracias, Alexi, también, que él hace también la promoción de Andarela ahí, buscando las ayudas. Exactamente. Es que, fíjese, Doña Reina, yo le voy a explicar una cosa. Sí. Ediciones Mendoza antes hacía solo grabaciones de eventos sociales. Sí. Pero en ver la pobreza que hay aquí en la zona, me dije, Ediciones Mendoza puede ayudar. Entonces, fue cuando ya empecé a hacer ayudas sociales. Los donadores son las personas que están viendo el video. Entonces, nosotros formamos esa comunidad que se llama Ediciones Mendoza y ayudamos a la gente que lo necesita, como su hija. Entonces, gracias a Ediciones Mendoza, porque por él se consiguen las ayudas. A los suscriptores que la están viendo ahí, que son los que aportan. Ellos pueden hallar las ayudas para enviarlas para esta gente pobre que lo necesita. Entonces, amigos, tres donadores, por favor, para apoyar a esta niña, que es hermana de Milton, uno de los maestros de construcción. Sí. Vale que el día salido trabajadores. No, él, para que él es trabajador y ahí está, y el día sábado que él trae su, ya él dice a darme mi parte que me toca y ya él deja su. Pues si a veces usted es la que va a cobrar. Le mandan, me dice, vaya a traer el pinto. Sí. No, pero es lo importante, porque le da dinero. Pero él me da. Imagínese que él no le diera. Bueno, pues a ver, ¿cómo es? Ahí si estuviera mal. Ahí sería peor. Sí. Sí. Así que, amigos, eso es lo importante de tener hijos que quieran a los padres. Miren, doña Reina. Ella, pues, tiene esa ventaja, va, que el hijo, pues, la ayuda bastante. Sí. Si quiere, siente la niña ya, porque se va a cansar de estar ahí parada. Bueno, ahí tenemos a doña Reina, que en estos momentos va a sentar a la niña. Ya pasó. Vaya, siente la niña ya, pronto, pronto, pronto le vamos a traer las cosas que le prometimos. Sí, le van a traer comida. Sí, comida le van a traer. Vamos a traer comida, están ahí. Sí, tortilla es lo que más pide, pero... Ahí le vamos a traer, sigue con tortilla, dice todo. Ya pasó. Cuando habla de tortilla... Sí, ya le vamos a ir a comida. ¿Quiere decir comida? Ya estuvo. Tal vez no está muy oscuro el cuarto. Si tiene luz, que la encienda ahí para... Para que la encienda. Sí, porque ama el flash. Bueno, continuamos aquí ubicados en casa de doña Reina, la mamá de Milton. Entonces, en estos momentos vamos a ingresar aquí al cuarto para que puedan ver dónde es que duerme la niña. Aquí, pase. Pasele aquí. Ah, sí, sí. Tendría que ser que dormimos. Aquí es donde duerme. Sí. Bueno, ahí viene ya la cámara para que podamos enfocar. Pero, ¿sabe qué? Lo que me gusta tiene bien limpio. No, pues, viejo, sí. Y que ahorita que me había descuidado yo que... Enciende este foco. Sí. Enciéndalo ahí. Bueno, amigos, aquí es donde duerme doña Reina. Cuando ella me atraviesa así. No, entonces, ahí ves que me da ahí malacan. Y después ella la maca. Así estamos. Sí, porque es otra que ella no... Quédese ahí y usted se vaya. ¿Y Milton dónde duerme? Es el Milton por otro lado. Pero, ¿tiene cama o no? No, usted diga normal. Si no tiene. No, no tiene. Si puede también. Ah, pues, entonces, vamos a ver si le conseguimos a Milton. No, si puede ahí. Sí. Vamos a tratarle... Es que tiene un hay, pero no, ya no le... Vamos a tratarle de conseguir a Milton, uno de los maestros de construcción. Sí. Una camita también. Ya la camita de él sería personal. La vamos a conseguir... Unipersonal. La vamos a conseguir una pequeña también. Así es que, amigos, ahí están escuchando. Ocupamos otro donador para otra cama para Milton, ¿verdad? Porque esto se trata de ayudar y cómo, ¿verdad? De ayudar, sí. Porque recuerden que Milton, es cierto, está ganando dinero con nosotros, ¿verdad? Pero, jefe. Pero el problema es de que como él le da al pisto a la mamá. Sí. Va a él el sostén de la casa. Sí. Para comprar lo que ocupa él, no. Entonces, amigos, otro donador ahí para una cama para Milton, uno de los maestros de construcción. Y sí. Ah, pero fíjese, doña Reina, que podemos hacer una cosa. Ajá. Comprándole la cama matrimonial a usted, esta puede quedar para Milton. Sería bueno también. Pues sí, porque ya la hija suya aquí duerme. Sí. Ya usted dormiría con la niña en la cama matrimonial grande. Sí, sería bueno. Entonces, ahí sale viejo. Entonces, lo que le vamos a comprar mejor es el colchón. ¿A la de Milton? Sí. Ajá. Sí. Entonces, miren, amigos, vamos a enfocar aquí. Aquí pueden ver, es un colchón viejo ya. Entonces, hagamos una cosa. El donador mejor que le compre el colchón. A Milton. A Milton. Va, porque cama ya no le compraríamos porque está esa. Sí. Porque comprando la matrimonial para doña, doña Reina, sobra aquella que sería ya para Milton. Ay, así, sí. Solo compraríamos el colchón. Solo le compraría el colchón. Bueno, así es que mis amigos, ahí estamos, ¿verdad? Buscando solución a los problemas. Ya con una matrimonial, duermen ganando dos. Sí. Y le quedas a Milton, solo le compro el colchón. Así es que 504-9834-9826 es el número telefónico por WhatsApp. Escríbanme por WhatsApp porque yo veo los mensajes en cualquier momento. Bueno, para mí fue un placer haber venido a visitar aquí a doña, a doña Reina. Que ha estado, pues, esperándonos, ¿verdad? Sí, desde día a día siempre lo esperaba, que cualquier rato podía asomar. Ya no vino este mentiroso. No decía yo cualquier rato. Sí, porque es que como ediciones tiene bastante. Bastante trabajo. Bastante trabajo. Entonces, toca atender a todo, ¿verdad? Sí. Bueno, así es que mis amigos, vamos a salir nuevamente al corredor. Ya pudieron escuchar aquí a doña Reina. Así que, gracias a todas las personas que han estado al pendiente de Ediciones Mendoza. A toda la gente que colabora y que está siempre con nosotros. De esa manera, solucionamos el problema. Con la cama matrimonial para doña Reina. Ya sobra la camita que quedaría para Milton. Ojalá le compramos el colchón. Bueno, así es que ya casi finalizando el segmento. Para mí fue un placer, doña Reina. Sí. Haber venido a visitarle. Y no sé si va a agregar algunas palabras ahí para la gente que la mira. Venga aquí para que no atrapemos a la niña. ¿Algo más que quiera mencionar? No, pues sí, dando las mayores gracias para los suscriptores allá. Para que así se puedan realizar esas ayudas que todos los pobres necesitamos. Sí, así es que ahí están escuchando, mis amigos. Ahí nuevamente la niña, que es la que pasa cuidando aquí, esta amiga. Y bueno, eso es lo importante. Que vamos a ayudar. Tenemos que ayudar a esta gente. Tres donadores. Ya mencioné de qué se trata. Entonces, gracias a todas las personas que ven esta pantalla. De mi parte, pues un placer visitarles. Y con esto, pues nos despedimos. Digamos adiós a la cámara y será hasta la próxima. Saludos. Saludos.